Hola, ¿cómo estamos chicos y chicas? Ya saben que yo ando con la camarita traviesa por todos lados y me cuelo hasta la cocina. Esta vez no estoy en la cocina, estoy con una gran belleza, una gran personalidad, la señora Lina Santos, chéquenla totalmente en vivo, en directo y a todo color. Y ya saben que yo ando de pícara, pícara traviesa como siempre, ¿verdad? Entre la picardía, mi amor, dentro de todo lo que has desarrollado como artista, como actriz, como siempre la picardía es parte de y más de nuestro país. Escuché por ahí que estás más educada en Estados Unidos que en México y que te ha costado mucho también acentuarte. Todavía hasta la fecha no creas, muchos anécdotas así de albures y cosas, no las entiendo. A eso iba. Yo creo que por eso dicen vieja sangrona, pero no es que no lo entiendo. A eso iba. Y precisamente me ganaste. Es que tanto se te va a veces las frases. Sí. Porque por ejemplo, como siempre que luego hacemos y que siempre acostumbramos, ¿verdad? Y el calor que siempre tenemos ahí con ese juego, ¿verdad? Y empezamos luego con los dimes y diretes y es cuando a veces se nos va como así como que, ¿qué está diciendo? ¿Verdad? ¿Alguno en particular que tú en alguna película hayas manejado alguna frase pícara, alburera o algo así? ¿Dentro de un diálogo? No sé, ahorita sí, de momento no. De momento no, pero sí te tocaba mucho porque pues te tocó todo esa etapa. Bueno, sí, con los actores, o sea, obviamente pues ellos andaban en sus albures y sus chistes y todo. Y de repente pues yo no entendía y decía, bueno, es que ¿a qué horas entro yo? ¿Cuándo digo? ¿Qué digo? Ya no sé ni, o sea, ni es lo del libreto ni nada. Entonces ya el director tenía que cortar y me dijo, mira, cuando él diga esta palabra, tú entras. Entonces imagínate estar así viendo a ver a qué hora tenía que entrar yo. O sea, no, no, no. Mi amor, y este, y siempre sin nombres, porque sabemos que esto es parte de, siempre hubo esos celos profesionales de las compañeras. Pues yo creo que siempre las va a ver en todo, ¿no? O sea, yo no sé. Mira, yo soy una persona muy dedicada a mi trabajo, siempre preocupada por tratar de hacer lo mejor que yo podía a mi manera. Este, siempre va a haber de todo, siempre va a haber de todo. Yo siempre voy a tratar de tener la mejor cara. Ahora, si te caigo bien, qué padre. Y si no, pues lo siento mucho, ¿verdad? Porque yo de todos modos voy a seguir mi camino. ¿Te gusta o no te gusta? Yo como pícara, me enteré por ahí que hasta ahorita en lo particular siempre han hablado cosas bonitas y maravillosas de ti dentro de tus compañeras. Muchas gracias. Por eso fue parte de, porque me brincó esa parte cuando estuve investigando, que siempre hay una expresión muy linda hacia Lina Santos. Muchas gracias. Pues mira, yo realmente nunca he tenido problemas con nadie, al contrario. Este, siempre he sido una persona de que si hay un personaje donde yo pueda ayudar a la actriz o a la persona para que obtenga ese personaje, yo la ayudo. O sea, yo no pierdo nada, al contrario, si se puede, pues qué padre. Y yo siempre he sido una persona que trato de ayudar a toda la gente en mis posibilidades y como yo pueda. Entonces, más no quiere decir que lo hago para que me quieran, ¿verdad? O sea, yo soy como soy, soy muy franca, soy muy abierta y digo las cosas como son. Si te gustó, qué padre. Y si no, lo siento mucho. Pero siempre lo voy a hacer con mucho respeto, o sea, y con cariño. A mí me respetas, yo te respeto. No me respetas, me doy la vuelta. Y haz de cuenta que para mí no existes. Así de fácil. Sí, porque me atrevo a recalcar el comentario porque dentro de pasillos, en alguna etapa de la vida, he andado también ahí. Siempre he sido una de las personas que me ha gustado siempre andar por detrás, no por querer estar por ahí, sino por circunstancias y azares de la vida. Y he tenido la oportunidad y el privilegio en alguna etapa. Me tocó verte en Monterrey y verte en Guadalajara cuando esas grabaciones que siempre se hacen. Y ya sabes como público que luego estás atrás y estás en todo el rollo. Y siempre que tuve la oportunidad, el privilegio y para mí, hasta el día de hoy, que tengo el gusto de tenerte ahora sí que como lo expreso en vivo, en directo y a todo color. La verdad, siempre escuchaba yo esos comentarios padres, bonitos del público, porque ya ves que las locaciones más directas hacia público. Y a veces estaban las vallas y todo, pero ya sabes que, pues, es algo maravilloso. Y lo que comentabas hace rato en el bloque anterior, que siempre fuiste muy protegida y muy cuidada por los compañeros actores. Sí, la verdad, sí. Y como te digo, yo guardo un cariño tremendo de todos y un respeto hacia todos. Si me trataba mal o no, yo lo respeto. Ellos sabrán por qué en su momento, o sea, si hicieron cosas buenas o malas, ellos sabrán por qué lo hicieron. Pero yo no puedo decirte fulano, sultana. No, no. Al contrario. Al punto al que quería llegar era esto. Dentro de todas esas protecciones, ¿cómo te veían, mi amor? Como si fueras la hermana menor, la hija, la compañera, la novia inalcanzable, por decirlo así. Fíjate que lo que pasa es que yo creo que me vieron muy inocente. Y sí, efectivamente, porque vengo de familia, hija de familia, este, dedicada, o sea, familia. Entonces, realmente, cuando yo me salgo de la casa, me salgo cuando concurso, me salgo cuando decido quedarme en México para hacer mi carrera y realizar mi sueño de ser actriz que desde niña yo siempre quise. Y yo sabía que al meterme a un concurso era como yo iba a obtener lo que yo quería. Entonces, como en la vida, de alguna manera, siempre hay que medio planear las cosas para que puedan salir. No, no todo es así de repente, ¿no? Y yo siempre he sido una persona de esa manera. O sea, dije, voy a hacer 100 películas. Se rieron de mí. Ok, ríanse, no pasa nada. Y las pasé, ¿verdad? Sin darme cuenta. Voy a guardar mi dinerito para ver qué negocio o qué terreno voy a comprar. Y se presentó una oportunidad. Pude comprar el hotel. Y siempre he hecho las cosas de esa manera. Dije, voy a casarme a tal edad. Conseguí esposo. Me casé. Voy a tener mis hijos. Quiero dos. Los tuve. O sea, siempre he sido en mis cuestiones de las cosas que yo quiero. Cuando realmente quiero algo, soy muy decidida en hacerlas. Cuando de repente, o sea, sí busco, veo, pero a lo mejor por alguna cosa a lo mejor no estoy tan convencida, ¿verdad? Y a lo mejor por eso también muchas cosas no se dan. Entonces, pues depende. O sea, que eres más planiativa. Eres de planear bien las cosas. Sí, yo planeo las cosas. Eres más detalliza, más meticulosa. Sí, sí, sí. Aprovecho. Ya sabes que como pícara, que si no zodiacal eres. Pisis. Cheque pisianas. Y si es cierto, fíjate que yo tengo mucho contacto con ustedes, pisis. Y son muy así de, muy meticulosas para ese tipo de cuestiones. Ay, mi vida, no sin antes también, que pues sabemos más el auditorio que siempre está ahí presente y que también sigue. Y cuando en este caso se hacen las entrevistas directas, ya ves que luego empiezan a investigar. Siempre. Esto es una parte que a todas, creo que te la hice en la cápsula anterior. A ver. Tu secretito de belleza que te ha llevado todo el tiempo. Cuéntanos. Bueno, mira, una cosa es eterna. Yo casi nunca ando sin maquillaje. Yo casi siempre ando sin maquillaje. Ajá. Esto, este, sí, definitivamente es desmaquillarte, tus cremas, agua, lo que ya sabemos, lo que ya sabemos, ¿no? Este, pero eso sí, a la hora que llegues de desvelarte, si te desvelas mucho, tú llegas y te lavas tu cara. Definitivamente siempre y empaparte de cremas para poder tener la cara lo más, este, saludable y lo más humectada posible. Eso sí, siempre. Eso de ley. O sea, empaparte la cara. Estoy diciendo empaparte a que se consuma. ¿Ya oyeron milenios? Porque mayormente, ya ven que vemos muchas personas que siempre, y más las y los que nos dedicamos dentro del rollo de la belleza, y más como nuestras grandes actrices, siempre se dan esas recomendaciones, pero en lo particular no lo hacen luego. Y ya ven que luego la fiesta les gana. Ya escucharon muy bien detrás de la fiesta, que es una de las partes muy importantes. Muy importantes. A veces hasta se quedan ahí con la pestaña y todo. No, 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 nada de eso. Y sí, como que, yo lo he visto con varias compañeras luego. No, 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 este, y sobre todo nosotras que, pues que ahorita con las cámaras como son ahora, que ya se te ve hasta lo que no. Peor. Con la alta definición. No, mira, yo no quiero criticar a nadie, pero a veces yo veo actrices jóvenes, entre los 30, con unos cutis que digo, bueno, ¿qué les pasa? O sea, si a eso se dedican, te tienes que ver bonita. Hidratadas. Hidratadas. Que se vean hidratadas las caras. Entonces, imagínate. Efectivamente. Otra parte seria. A ver. Porque, pues, es que yo, lo serio no es lo mío. Pues lo sé, muy seria, ¿eh? Sí, se lo dejamos a mi productora. ¿Por qué estás muy seria? Ay, sí, es que luego, ay, me descoso, me descoso. A ver, a ver, a ver. Pero como buena campechana me voy a descoser. A ver, ya te di permiso. Ay, gracias. Con gusto la contestas si quieres, si no, no la contestas, ¿eh? Vamos a ver. Uy, ya me imagino. A ver. ¿Tu primer novio? ¿A qué edad? A los 17 años. ¿Tu primer beso? 17. ¿Tu primera travesura fuera de papá y mamá? ¿Mi primera travesura de qué tipo? Ay, travesura entre medio inocente y todo. Bueno, te platico una. Había una época donde todas mis amigas fumaban. Ajá. Entonces, un día, este, pues yo también agarré el cigarro. A mí ni me gustaba sentir, mira, yo no sé si soy exagerado o qué, pero te juro que lo intenté. Y haz de cuenta que sentía, yo no sé si la nicotina o qué, por todas mis venas, una sensación horrible. Y yo, ¿cómo pueden fumar eso? Decía yo. Entonces, al siguiente día me pide mamá las llaves de mi carro. Yo, ching, me va a oler a cigarro y mamá me va a pescar y que no sé qué, todo asustado. No, no, pero ¿qué necesitas? No, préstame las llaves de tu coche, ¿no? Pues ya no me queda otra más que préstárselas. Y ella, este, se iba a Japón. Entonces, como regresa como en febrero, no me acuerdo, fue unos 15 días, regresó. Entonces, era un 14 de febrero, no se me olvida. Y me dice, Lina, abre ese cajón, ahí te tengo un regalito. A mí, dijo, sí, para el 14 de febrero. Ok, entonces yo lo abro y saco una cajita. Y una, ¿qué es esto? Le decía yo. Me dijo, es una cigarrera, mijita. Dijo, para que sepas que hasta cuando una mujer fuma, tiene que tener elegancia. Clásico. Yo me quedé, bueno, me quería morir de la pena. Dime si volví a agarrar un cigarro en mi vida. Nunca más ahí se quedó la cigarrera. Jamás, jamás de los jamases. Pero sí, me daba una, o sea, me dio mucha pena, me dio mucha vergüenza que mi mamá me pescara. Nos aterrizara, como siempre. Sí, 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 pero lo que más me gustó es en la manera como lo hizo, muy elegantemente, sin regañarme y todo. Y fíjate que así soy yo con mis hijos. ¿Travesura de la secundaria? No. ¿Nunca? No, fui muy tranquila. Y sigo siendo muy tranquila. ¿Travesura entre primas? No. ¿Tampoco? No. A ver. ¿Alguna amiga cómplice? Fíjate que como fuimos escuela de monjas, éramos traviesas. Ahí está. No que no, no que no. Éramos traviesas, pero traviesas tranquilas. Sí, sí. Porque era otra época. Yo lo platico mucho con mis amigas de esa época, que somos mamás ahora. Y decimos, oye, ¿verdad que nosotros no éramos así? ¿Verdad que nosotros no? Le dije, no, nada de eso. O sea, éramos como más sanas. O sea, era todo más sano. Es que la travesura era sin morbo. Exactamente. Totalmente sin morbo. Efectivamente. Y fíjate que hay gente que todavía no tiene tan claro el morbo. Sí. Sí, pero ahí ya sabes que también depende del círculo de Terrodez. Exactamente. Pero de entre esas travesuras sin morbo, ¿qué les hiciste en alguna época a las monjas? O alguna compañera sin nombres que les hicieran a las monjas. Ay, ay, ay. Haberías dicho antes para pensar. A ver. No, sí, nos portábamos. Un día en la escuela, ¿qué hicimos? Que nos dieron, bueno, nos pusieron a limpiar toda la escuela, eso sí me acuerdo. Yo creo que nos copiamos algo, un examen, algo así hicimos y nos regañaron. Y ya te imaginas. Les cacharon y todo. Sí, nos cacharon. Algo así pasó. Algo así, no me acuerdo, la verdad. Me estás hablando de hace 40 años, mujer. ¿Qué te pasa? Poquito, poquito. Pero aquí estamos en divinas. En divinas y en preciosas. Pues como ustedes están viendo, estamos con la señora Lina Santos. Regresamos, vamos un cortecito y continuamos con la señora Silvana.